y qué onda yo soy luis estrada de historias a la baja y en esta ocasión te traigo una pequeña historia de un lugar que yo sé que has pasado más de una vez si eres de tijuana o si tú eres de cualquier parte de méxico de hoja california mínimo has oído hablar de ella y me refiero a la avenida cinco y diez pero porque se llama la 5 y 10 quien la bautizó así pues ahora yo te traigo esta pequeña historia para que tú sepas un poco más de esta famosa avenida de tijuana corrían los años 50 el matrimonio formado por los señores luján cárdenas tenían cuatro tiendas donde se vendían mercería juguetes ropa vasos platos y todo para la costura entre otras cosas tiendas que daban sus precios entre 5 y 10 centavos moda que prácticamente venía de los eeuu todo ello a principios del año del 79 la primera tienda se instaló en la calle segunda llamada 5 y 10 ubicada entre la avenida c y la avenida constitución de la zona centro en ese entonces en los años 60 abrieron otra sucursal estando en la calle agua caliente y avenida negrete muy cerca en ese entonces de los correos de méxico ubicada también en la zona centro en los años 70 se abrió una más en la plaza misión del sol en la colonia soler dando pie en esos años a que ya se empezara a ser famosa las tiendas 5 y 10 de la cual tijuana a partir de ese año no sería la misma la siguiente se estableció en la mesa de tijuana en los cruces del libramiento rosas magallón y boulevard gustavo díaz ordaz antes colonia la esmeralda con el tiempo al fallecer el señor luján se quedó a cargo de las tiendas la señora alma cárdenas su esposa quien al ser rebasada por la crisis se vio en la necesidad de cerrar definitivamente todo ello en el año de 1987 convirtiéndose después en la papelería me balsa después fue una discoteca donde se vendían discos y algunos aparatos musicales de ese entonces así fue como dio fin a esta historia las famosas tiendas 5 y 10 y aquí es donde nace el mito donde nace la historia ya que al cerrar las tiendas de las 5 y 10 los tijuanenses jamás olvidaron estas tiendas ya que cuando se trasladaban a alguna parte sobre todo el centro donde estaban ubicadas estas tiendas pedían las bajadas de camión con las siguientes frases bajan en las 5 y 10 ahí en las 5 y 10 déjame en las 5 y 10 frases con la cual a paso del tiempo siguen usando y usando generación tras generación aunque el verdadero nombre de la calle 5 y 10 es mesa de tijuana todos los tijuanenses siguen llamando la famosa calle 5 y 10 reconocida no sólo en baja california y méxico sino a nivel mundial así que ahora ya lo sabes esta es una pequeña historia de historias de la baja que te trae la poderosa máquina del tiempo por favor ayúdame a compartir para que más personas sepan las hermosas historias de nuestra bella baja california yo soy luis estrada la leyenda y por aquí nos vemos